Compañeras, es un proyecto de reformas para que las mujeres, así llamadas, podamos tener los datos también en internet y pues se los hacemos de entrega a ustedes. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer.